Ya que estamos en la previa del partido de la Argentina frente a Croacia, podemos usar estas analogías con el fútbol y el mundial que en estos días abundan para explicar que, bueno, esta suba de categoría de la Argentina a mercado emergente, desde el mercado de frontera, bueno, es como equivale a haber clasificado al mundial. Están en el mercado de frontera, son los países que ni llegaron a esta instancia y que, bueno, le permite a la Argentina soñar con pasar de ronda, ir a los octavos de finales y seguir en la medida que la economía sea previsible. Por lo pronto, esta asignación que hizo ayer MSCI, que es una compañía de Morgan Stanley, y que se basa en parámetros técnicos, incluso, como hablábamos recién con Julián Jozovich, no, me está faltando la letra, ¿digo bien? Jozovich, sí, sí. Yo lo pronuncio en eslavo, por eso. Ah, claro. Jozovich sería... Esto empieza a regir en 2019, pero lo que permite es que la Argentina sea un país elegible, las carteras billonarias en dólares de los fondos de inversión internacionales que mezclan acciones de países desarrollados, que por lo general tienen menos riesgo, aunque la renta variable nunca se sabe, y de países emergentes que dan posibilidades quizá de un rendimiento mayor en la medida que las economías funcionen. Esto le va a permitir a las empresas que ya colocan acciones en el exterior, ADRs en Nueva York, ser elegibles y que puedan obtener financiamiento para nuevos proyectos. También, nos decía Julián, y es cierto, es una fundamental ventana para los proyectos de PPP, participación público-privada, que justamente se basan en hacer inversión pública, pero con financiamiento privado hasta que se pongan en marcha. La verdad que la Argentina, el año pasado, cuando MSCI le bajó el pulgar y lo dejó como mercado de frontera, como los países que hoy tienen que mirar el mundial por televisión pero no juegan sus equipos, entre ellos podemos citar a varios de la región, como Chile, Ecuador, Venezuela. Bueno, en realidad el mercado de frontera era eso. Hace nueve años que la Argentina estaba en ese estatus, lo cual yo creo que tiene que ver con las restricciones que puso el kirchnerismo al movimiento de capitales, que después desembocaron ya directamente en el cepo, pero también esas jugadas extrañas. ¿Te acordás cuando el grupo Peterson le compra a Repsol acciones de YPF sin pagarla a cambio de manejar la compañía y el management y pagar con las utilidades de la empresa que se restaron de inversión en un país que necesitaba inversiones en petróleo, por ejemplo? Bueno, esto forma parte del prontuario de la Argentina y por eso la propia consultora de Morgan Stanley advierte que esto va a ser sujeto a revisión si cambian las condiciones, una especie de como aplicarle el VAR si hay dudas de qué pasa con los movimientos de capitales que en la Argentina, bueno, hace dos años y un poquito pasaron a ser libres y están, te diría, corriendo riesgos bajo terapia intensiva hasta que no se corrija la política fiscal que es la fuente de los desequilibrios económicos que tiene la Argentina a nivel macro, el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente que es su gemelo. Bueno, se abre una oportunidad que hasta ahora no teníamos, es como poder seguir en la copa y ojalá esto se traduzca esta tarde. Para la cuestión financiera todavía tenemos mucho tiempo por delante, pero por supuesto es una de las pocas buenas noticias que surgió y casi cuando no se la esperaba en lo que va de esta primera parte bastante negra del año 2018.